La Cumbia Futura Cuando me encuentro contigo, se comienzan a excitar Todos, todos mis sentidos, siento mi cuerpo vibrar Es que te amo cariño, es que ya no puedo más Eres aquella persona, que yo soñaba amar Los dos sentimos lo mismo, los dos sentimos igual Los dos hoy vamos a amar, es tú y yo Sentimos la sangre caliente, no podemos evitar Tocarnos y hacer suavemente, el amor hasta el final Sentimos la sangre caliente, no podemos aguantar Queremos viajar nuevamente, amándonos hasta el final Cuando me encuentro contigo, se comienzan a excitar Todos, todos mis sentidos, siento mi cuerpo vibrar Es que te amo cariño, es que ya no puedo más Eres aquella persona, que yo soñaba amar Los dos sentimos lo mismo, los dos sentimos igual Los dos hoy vamos a amar, es tú y yo Sentimos la sangre caliente, no podemos evitar Tocarnos y hacer suavemente, el amor hasta el final Sentimos la sangre caliente, no podemos aguantar Queremos viajar nuevamente, amándonos hasta el final Tocarnos y hacer suavemente, amándonos hasta el final Desaf blama, attends una campana Qué Dios que nos ayuda incluirla A veces cuando ordenes una gente de ayuda La sangre caliente, amándonos hasta el final Tocarnos y hacer suavemente, amándonos hasta el final Entre las maigas, 100% Tocarnos y hacer suavemente, amándonos hasta el final Gracias por ver el video.